Top 6 Kim Kardashian confiesa la verdad de su polémico video íntimo que la lanzó a la fama. Mis amigas, mis amigos, la empresaria y celebridad estadounidense Kim Kardashian es la protagonista del primer episodio de la famosa serie E-True Hollywood Story, en donde causó sorpresa al hablar de muchos momentos difíciles y traumáticos que afrontó en el pasado, tal como la difusión de su video íntimo en el que aparecía con un ex novio, así como el asalto que sufrió en París y de cómo pudo superarlos. Fue en agosto del 2017 cuando se viralizó en redes sociales un video íntimo en donde la celebridad aparecía con el cantante Ray J, quien era su novio en ese tiempo. El video puso a Kim Kardashian en la mira de internet a nivel mundial y fue la primera de muchas controversias que han rodeado su vida. Al respecto, Kim Kardashian comentó que no puede cambiar lo ocurrido y que no tiene problemas con ello, y explicó, No siento que realmente haya hecho nada malo. Estaba en una relación. Estoy muy feliz con mi vida. No puedes recuperar las cosas que hiciste porque finalmente te llevaron al sitio en el que estás ahora. No hay nada que sienta que no puedas superar. La clave de mi éxito ha sido el sistema de apoyo de mi familia. Pase lo que pase, comentó la Celebrity. La empresaria es una de las personalidades más influyentes y reconocidas de las redes sociales, pero su exposición mediática la llevó a vivir momentos de terror. En octubre de 2016, mientras asistía a la Semana de la Moda de París, sufrió un asalto a mano armada en el hotel donde se alojaba. Los ladrones la ataron y extrajeron un botín valuado en 11 millones de dólares. Tres meses después, los criminales fueron capturados. Sin embargo, Kim Kardashian cambió su forma de compartir contenidos y se volvió más cuidadosa con las redes sociales. Esto comentó, fue la cosa más aterradora por la que he pasado en toda mi vida. Fue uno de esos momentos que realmente te cambian y el robo lo fue definitivamente para mí, aseguró la empresaria. Sin embargo, Kim Kardashian dice que no borraría nada de su pasado y dijo, por más loco que parezca, no abandonaría esa experiencia por las lecciones que aprendí, comentó la estrella de reality show. Kim también ahondó en su vida familiar y lo importante que fue para ella su fallecido padre, el abogado Robert Kardashian. Ella explicó, mi padre era el mejor, tan cercano a su familia. Siempre nos decía mientras crecíamos que la sangre era más espesa que el agua. Así que creo que obtuve la unidad de mi familia, de mi padre y mi fuerte ética de trabajo. Siento que realmente somos quienes somos, mis hermanas y hermano, gracias a él, afirmó la celebridad. Y bien, ¿qué te parece la forma en la que Kim Kardashian afrontó sus escándalos? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para recibir 6 videos nuevos cada día. De corazón, te agradezco que sigas la fanpage de Top 6. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Estas son las Barbie muñecas de Shakira y Jennifer López con atuendo del show del Super Bowl. Yeti Stick, La Casa de Tus Sueños, Julio Ortiz, Hermes Vargas Rodríguez, Kevin Cancino, Javier Play. Yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.